El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica informó sobre la detención de tres nicaragüenses que tenían en su poder un arsenal de guerra. Dos de los tres detenidos fueron identificados como apellido Rivera, de 35 y 39 años, y una señora de apellido Pavón, de 61 años. Todos son miembros de una misma familia y, de acuerdo a las autoridades, son madre e hijos. La captura ocurrió el domingo 8 de octubre en horas de la noche en un lugar llamado La Liliana, San Francisco de Heredia, cuando oficiales de la Policía Administrativa detectaron una actitud sospechosa en una camioneta Toyota Prado, en la que se movilizaban los sujetos. Mario Guevara, director regional de la Fuerza Pública en Heredia, indicó que los agentes dieron persecución a la camioneta, en la que detectaron un lanzagranadas con una granada, y en la vivienda encontraron el resto del arsenal, además de dinero y drogas. El lunes por la mañana, el Organismo de Investigación Judicial realizó el allanamiento completo a la vivienda que era alquilada por los nicaragüenses. Allí fueron decomisadas 27 armas de fuego, municiones y chalecos de balas. Entre las armas estaban un lanzagranadas, tres fusiles AR-15, tres AK-47, seis fusiles UCI, dos M-16, un fusil de asalto Galil, cinco granadas, tres escopetas, doce pistolas, tres chalecos antibalas y municiones para armas de distinto calibre. La Organización de Investigación Judicial también informó que en el allanamiento participaron miembros de la Unidad Especial de Intervención para desactivar la granada. Para Noticias de 12, Luisa Centeno.